Hola amigos, gente hermosa, ¿de dónde? Vivi y hermosa, Tabasco, ¿cómo están? Soy yo, su amigo Octavio Rojas. Y los invito este 26 y 27 de octubre, ¿a dónde? A la Expo TACU. Claro, en el Salón Candiles 3 y 4, en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. ¿Sí? ¿En dónde? Obviamente. En Villahermosa, Tabasco. Ahí estaré con ustedes, con varios de mis personajes, como lo son... Desde luego, señor, soy yo el señor Smithers. Ah, bienvenidos a Sunnyside, soy yo, su amigo Lotso. ¿Y saben qué? Gente de Villahermosa no tienen por qué temer. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Porque yo estoy aquí, su amigo All Might! Los espero, amigos, este 26 y 27 de octubre. Ya lo saben, Salón Candiles 3 y 4. Nos vemos en la Expo TACU. Bye, bye.